El tabaco pone en peligro la vida de millones de personas en todo el mundo. Es una amenaza para el futuro y el desarrollo. El tabaco daña la salud, la economía y el medio ambiente. Y socava los esfuerzos por crear un mundo más saludable, próspero y pacífico para todos. Podemos vencer al tabaco. Protejamos la salud. Reduzcamos la pobreza. Promovamos el desarrollo. Digamos no al tabaco. ¡Gracias!